vamos con la primera cosa mi aprovecho para mostrar qué es el concepto con lo que se llama en el pulsar australes neutrones el cilindro de luz que es la línea a la cual la línea de campo están viajando a la velocidad de la luz era la fórmula era bastante simple que la velocidad de la velocidad de la luz la velocidad de la velocidad de la velocidad de la luz y como se ha visto tiene que tiene un más o menos 10 a la 4 kilómetro periodo en segundos en segundos en segundos hay pulsar milisegundos pero obviamente no todas las pulsas son milisegundos esto quiere decir que en una pulsa que rota en un segundo este límite es más o menos 50 mil kilómetros que parece mucho que parece mucho pero en realidad es un cator una parte de catorce de un rayo solar la es bastante interna en caso de una milipulsar que entonces son 50 kilómetros la pulsa es alrededor de la decina una decina entonces poco más allá acá de hecho lo ponen 130 y esto porque era para la gran nebula lo que pasa es que la línea que están dentro pueden abrirse y reserrarse estar cerrada arriba también porque la línea magnética son son líneas materiales entonces pueden rotar hasta la mitad de la luz bastante bien después nada puede moverse a a lo que transmite información para mayor y de consecuencia la la línea se quedan abiertas son distorsionante la pulsa en este caso un objeto bastante bien interesante porque más 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 no pak onzin нее además el púseda es El honor ое el que el el electrón es el control es bueno no tenemos más los iones, porque se prácticamente son destruidos los núcleos y el protón y el electrón se combinaron, de conseguencia teníamos casi puro neutrón y de conseguencia es una estructura bastante peculiar que llega también a superar la densidad nuclear donde lo llega a superar la densidad que los nucleones pueden tocarse de hecho a todos los estrados internos se abre una costra una estructura y te pasa una situación más normal de iones, electrones en la superficie hasta gradualmente el interno que se supone porque no es exactamente algo que es fácil mirar y el interior sea un compuesto simplemente por gluones y el cuerpo algo se puede notar logrando a medir de manera muy precisa y que le punta fácilmente no tienen liberaciones que pasan porque obviamente siendo que muy compacto estremamente compacto el periodo estremamente chico de consecuencia no es así sin 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 lograr así bien como es la cosmología que se puede ver arriba de la estrella entonces comprender el interior así se puede tratar de comprender el interno de la estrella neutróle o quería simplemente y si resta aprovechando donde era esto lo había mencionado que es bastante bueno overview es un único problema acá efectivamente es que no va un poco demasiado porque el límite por el flash obviamente desde el core sea de 0.5 masas solares de consecuencia en Australia con masa total inferior a 0.5 o aunque de 0.5 no puede porque tiene necesidad ser 0.5 completamente compactiva que aún no lo es entonces aparte la parte más baja más o menos acá donde va degenerate y poi prácticamente no exactamente una planetaria nebula más capita similar por viento en un punto de giant branch hasta que va y después termina en anna blanca lo otro muestra bastante bien la varia parte del la varia parte del util con justamente 30 40 60 para arriba de masa inicial 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 que va en agujero con varios límites alrededor de los dos para lo más intermit de star y límite de separación por el flash y después está interminiante en massive está separado en i mass super massive hay una pequeña diferencia metes 6 9 más o menos la vieja ahora estamos más a 8 10 esto no es el pan 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 g o o o un otro Aprovecho también para ver la parte del topo de repaso ¿Tienen preguntas? ¿Tiene algo que no leerá bien claro y quiere que vuelva a explicar? Soy Néstor, no le voy a creer que está todo claro No, va bien, explico entonces sentimiento Esto es simpático, es un libro que tiene una parte de para tener una idea de la estrella que es un libro del profesor Márcio Catalan y un otro Ahora se permite que el Pulsante Starz habla solo de estrella pulsante pero tiene un buen resumen de la varia fase de evolución Visto que la estrella pulsante tiene varias diferencias secundantes de la fase donde están, entran en una zona alguna y otra Tiene un buen resumen y los gráficos son bastante cómodos Acá por ejemplo es una estrella con una composición bastante pobre porque es más o menos un décimo del solar Entonces menos hierro que será alrededor del menos uno Finado porque esto es Z y hierro solo parte La masa del punto zero ocio que es una consecuencia bastante tipica per un cumulo globulare en un cumulo globulare Realmente el turnoff son 0.7, algo así 0.8, poco más arriba Y justamente porque las estrellas más masivas del turnoff son aquellas que están evolucionando Y la convención es que va perdiendo 0.2 en masa solares en ventas estelares durante la fase del día en Perú De consecuencia que lo pone a 0.6 Acá se ven todas las fases del colapso de la nube Generalmente esta parte no es que se nota mucho pero los intentan a monteter que son von combination Las nelpenas con champion Es una nube colapsa pero como habíamos mencionado va bien Nombre moleculares De temperatura baja igual que decida de Kelvin. Son nubes bastante bien masivas, dando miles de masas solares a millones de masas solares, dependiendo si son nubes chicas o gigantes. All'interiore no son uniforme, basalmente tiene core, clamp, mas chico e ovviamente nube chica, tiene lo core mas chico e la nube gigante mas grande. La dimensione del core chico sono tessimos de parsec, un parsec è la distanza más o menos sol próxima centavos, de conseguenza se considera un sistema bastante grande. De hecho, lo gigante es una masa, entrando una decina de masas solares, una decina de milian, de miles de pasas solares. Obviamente, de lo core mas masivo se forma una estrella mas masiva, entonces, pronto, con un clásico estrella OB, y en el otro se la masquita de conseguenza más o menos que tau, que son estrellas variabiles, que entran o están entrando en la sequencia principal, con una masa no mucho mayor del Sol. Hay todas las varias fases de formación, el collapso de la supernova y la contracción. La formación, como se había mencionado, va, la nube collapsa, va en formación estelar, cuando hay, y no está más en equilibrio el estado. De conseguenza, la fuerza, los efectos gravitacionales son mayores de la presión que se está despertando internamente de la nube. Principalmente, cualquier cosa, fácilmente es porque algo pasa que causa un aumento de presión externa, de conseguenza no comparta más. De conseguenza, estrellas supernovas, colisiones entre nubes, simplemente estrellas masivas, que tienen un vento muy fuerte, que empuja el gas, y con mucha fuerza, que causa esta confesión. Cuando la... La gravedad, el potencial de la gravedad, resulta menor que el valor de la energía interna, entonces es que la sonda de la energía total, que especialmente son estos, que menor que el cero, que lo que tengo es el colapso. Haciendo todo el cálculo, tengo las varias relaciones, una es que el rayo de la energía interna, el rayo de la energía, que aún no es exactamente la... Y se está dando la idea, cuando la luna es bastante más comprimida, data la masa en un tamaño bastante chico comienza a colapsar uno de los mejores cambiando, todo siendo visto que en relación entre rayo y masa con la densidad obtenemos que es la masa mayor de Ginz que es un poco más práctica y da una cierta costante T al medio, la masa media de la particola es la densidad de la media que nos permite tener una idea mejor de algo que tiene un cierto sentido mayor la temperatura, entonces mayor la calificación interna de la particola obviamente tiene que ser masina para colapsar masa densa quiere decir que masa compacta quiere decir que es un rayo chico menor tiene que ser la masa para comenzar el colapso la composición en realidad esto cambia poco porque la mayor parte de la molécula son moléculas de hidrógeno que tiene masa generalmente de dos media porque cada particola tiene dos protones pero tecnicamente se mantengo otro materiales la masa media me se sugan obviamente y al aumentar esto ha un colapso mayor me aprovecho porque con una metalidad mayor colapsan más fácilmente de un punto de vista es que los metales, los granos, algo así, ayudan, intervienen en el enfriamiento del gas colisiones, remisiones, todos y de consecuencia permitan el gas de entregarse más y de consecuencia también bajar la temperatura tiene que tener un sentimiento que una mayor por la masa media sea hay y 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 también muestra que la formación estelar la veo en la nube colar porque en la nube atómica necesita una masa mucho mayor para colapsar esto porque obviamente las nubes moleculares además son más frías que la cromica y con la densidad mayor de consecuencia todo lo barrio esto incluyen se pasa da una decina a una molecolare a miles y esto claramente hay un texto y después ya aprovecho para mostrarlo Gracias. Gracias. Se ha mencionado que se observa intensivamente, claramente es como el acido es el micrófono que se observa con el CO, pero que pueden sobrevivir si tienen una opacidad externa que les permita el radio potablecer otro de ser absorbido, de consecuencia necesita internamente que haya un absorbimiento del visible por lo menos mayor de media magnitudinosa. Como he mencionado, en el colapso de una luna también entra el campo magnético porque más que se calienta después el gas transforma en plasma, el plasma se ata, se queda ligado, atrapado por el campo magnético, de consecuencia comprimir el gas, quiere comprimir también el campo magnético, entonces es necesario una mayor fuerza, porque un campo magnético más compacto tiene una energía mayor, entonces parte de la energía tiene que ser usada usada para compactar la perfecta campo magnético. Acá se va a mover estos, el campo magnético, anón, digamos que la energía gravitacional es el mayor nivel. De la energía, eso pienso por ejemplo, por ejemplo, por la densidad de la 2, que es rotacional con la magnética, haciendo unos varios cambios, Debido a la densidad de columna, en práctica cuánta materia yo tengo en una columna de concepción definida, realmente sin cegueres de centímetro cuadro. Hay relaciones que son bastante calculadas en definidas, los centímetros de absorción que son conectados con la columna, porque me dices cuánto materia es la columna, cuánto materia es la columna, cuánto materia es la línea de vista. Y haciendo varios contos, con varios elementos, RV, la parte y todo, en campo magnético, lo que tengo es que para una otra condición de colapso, la que se suscribita, es que la absorción del visible sea mayor de 0,35. De consecuencia, esta situación le causa de tener claramente que donde hay un colapso, hay un nombre molecolar. El colapso pasa a colapsar, es decir, el rayo más o menos con masa constante, es decir, que la densidad sube. La densidad, pero no es decir, que suba en manera uniforme, no es que tiene un aumento perfectamente radialmente o que es un bloco que se comparte perfecto. Puede haber puntos donde la densidad es mayor y, de consecuencia, esto puede causar que, en vez de un único colapso, internamente comienza a fraccionarse y tener varios puntos que comienzan a colapsar a velocidades mayores. Y, de consecuencia, hay una fragmentación de colapso general. Comienza con un colapso mayor, que puede ser debido a, por ejemplo, dos nubes que cumpliden el universo galáctico. La densidad interna aumenta, aumenta en manera disuniforme y, mientras las nubes así grandes están colapsando, internamente el vario punto comienza a colapsar a manera más peligrosa. Y, de consecuencia, el colapso general me dará origen a un sistema estelar, el vario punto comienza a colapso interno. Y, también, si puede darme una idea, por qué hay una ley que gobierna la varia planta estelar de cada masa, por qué, por lo que se ve, estelar de la masa más grande son menos probables, estelar de la masa macita son más probables. Y, de consecuencia, un gran cantidad de gas es más probable que se ha acción en más parte logra ayer todo con gas. Nella fase del colapso hay la tercera fase, la isotherma, esto porque el gas es bastante perparente, lo sentimos sencillamente del grado, y, de consecuencia, de consecuencia, no se calienta, se compasta manteniendo su temperatura. Hasta que el gas es bastante opaco, que bloquea la radiación, en este punto el colapso pasa a una fase donde no hay una gran pérdida de energía afuera, entonces, no hay una pérdida de calor, quiere decir que estamos en una fase diabática. Nella fase diabática, mencionaba que teníamos varios momentos de freno, aparecido con lo que hemos visto en la estela pulsante, en la estela pulsante que pasaba, se compremía, y parte de la energía, en vez de ir a calentar, iba a ionizar el bidón, principalmente el helio. Esto causaba esta instabilidad, porque la estrella podía comprimirse sin calentarse, que no lo bloqueaba, no era una manera de desbloquear la comprensión. Incluso, tenemos la variación del polvo a una u, porque ya esta parte, la variación del polvo, la distorsión de la molécula de hidrógeno y la ionización del hidrógeno. Todo el proceso que cambian las distintas instabilidades, donde se vengan varias situaciones diferentes, mas que todo el colapso, es una varia fase donde el gas absorbe, en esta manera de energía liberada por el colapso. Después tenemos la fase de acreción, solamente el gas, si es en el colapso, hay el colapso dentro, y la materia cae, termina de caer en la superficie, con una luminosidad que difende exactamente del material que está caiendo. Esto es una luminosidad bastante, como decir, que se ve classica, en el colapso de acreción de hidrógeno y en el colapso. En la última fase tenemos la fase de contracción, de completamente ionizada, la cosa que más se resembla una estrella. Tenemos dos partes, una convectiva y una radiativa. La parte convectiva es la que pasa por la línea de Yashi, que es la zona donde las estrellas son completamente convectivas. Es una línea bien definida, las estrellas no las encontramos solo en la próxima línea de Yashi, o a temperaturas mayores, no, menores. Esto es porque si se mueven menores, quiere decir que afuera se enfría, la temperatura interna se mantiene la misma. Vamos a obtener un incremento de la convección, porque el gradiente está subiendo y ve ya una situación complejita, entonces estamos ya con gradiente superaliabático. Vamos a hacer aún más. Porque eso se pone superaliabático, obviamente sobre el radiabático, entonces tenemos un fuerte transporte de energía desde la parte interna a la externa, a la superficie y que se calienta la parte interna, la contosfera, de conseguenza esta se reacusta y el pequeño resorte que tiene permite a la estrella de que se ponen a la parte interna a la parte interna, y si pone, 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 si pone un poco mayor. Vamos al campo interna a la parte interna. Se pone la transna al radio R, a la superficie del core, donde es explicando de las estrellas, donde es especialmente la base mayor, y lo que tenemos es esta relación, la luminosidad, la luminosidad, y yendo a ver, vamos a ver, generalmente, la slope, es bien fuerte, y como se dice, el ambiente es tanto vertical, y como se dice, hay una dependencia con la masa. Que el, generalmente no es muy grande, entonces no hay una fuente de metas de masa, pero aún tiene, es a masas mayores, la línea se mueve a temperatura efectiva mayor. La misma luminosidad, obviamente. La fase radiativa, después, cuando se ha bajado por la línea de gaias y la temperatura se ha comprimido, bien. Lo que comporta es que este punto de la estrella comienza a contraerse, más, a calentarse. Acá ha habido una contracción del diámetro de rayos, y lo que disminuye tan fuerte la temperatura, con la luminosidad, la mantiene la temperatura, y después va manteniendo la temperatura, subiendo la temperatura, y lo que pasa es que se contrae, y comienza a calentarse la masa, la estrella, y comienza a calentarse la temperatura, porque ahora se está contraendo todo para llegar, parece un fin, en verdad no, es simplemente que la nube por graviad se contrae, para mantener el equilibrio estatico, En este caso, el trastorno va en temperatura y de consecuencia se calienta todo por bien, aumenta la temperatura esterna, la convicción, el rendimiento de temperatura disminuye, la convicción comienza a retroceder, comienza más desde el centro a hacer un proceso de transporte radioativo y va adelante hasta que no llega en la sequencia principal, que es definida, donde cuando el núcleo comienza a tener reacción nuclear en cantidad mayoritaria, donde la noestad nuclear es conseguida en la casi totalidad de la neumosidad de la estrenda. Entonces la estrenda es una energía que pierde mantiendo con la reacción nuclear y no más como en este caso para la contracción gravitacional. Anteriormente la neumosidad era mantenida con la contracción gravitacional. En este caso, cuando el núcleo comienza a tener reacción nuclear a mantener, a contrabilanzar la perdida de energía o la reacción con la neumosidad de la superficie. Aquí, como se puede notar, la masa cica un poco menos de 0.9 y se mueve poco la parte radioativa. Esta línea es más masiva, se mueve mucho más porque la sequencia principal va hacia esta dirección. También se acabe. La sequencia principal se había un poco mencionado. La parte bastante importante que es la... La tipología de transporte energético que hay en el interior. La... Más o menos abajo del 1.4. Hay un core radioativo y arriba un core colectivo. A parte la... A parte mucho más chica, que son 0.3, más o menos. Eh... Que son... Que son... Que las estrellas son totalmente repetidas. Generalmente, se puede decir que... Estrellas de masa chica... Que... Que, como recuerdo, la masa chica son... Eh... De masa masiva, 8 días. Y el core de género solo al último... Al... Cuando forma un core de hidrófono. De consecuencia, tenemos que... La masa masiva... Hace toda la reacción nucleare... En el gas normal... En el final. La intermedia... Encende el helio... Non... En el gas ideal... En el... El... Un humano no encende el carbono oxígeno. La masa chica... Encende el helio... En el core degenerado... Solo se... Se... Logra tener un core mayor de 0.5 masas solares... De consecuencia... Estrellas de... Eh... Mayor... De 0.7 mas o menos... No lo logra... Menor... No lo logra... Ese forma... Eh... Se queda solo... Con el core... De ahí. El... El... Acaba de moverme la... Eh... Digamos... Estrella intermedia masiva... Tiene un core... Convectivo... Un... Un grupo... Radiativo... La estrellas... Mucho mas... Chica... Menor... 0.3... Son completamente... Convectivas... La... Eh... En el medio... De la estrellas... Eh... Chica... Tienen... La parte masiva... Simplemente... Tiene un core... Convectivo... Un... Un grupo... Radiativo... Un... El... Punto uno... Punto... Punto uno... Punto uno... Punto tres... Es similmente... A la masa de Chandra Seca... Hay... Algunas masas... Que son bastante... Similares... Entre ellos... Eh... Se puede agradecer... Que son masas... Indicativas... Porque... No es tan sencillo... Poder... Establecer... Que esatamente... Que la masa... Haya combustible... No combustible... Porque... Depende... De varios... Fattores... Obviamente... Me cambia... Me cambia... También... Un efecto... Que depende... También... Como... Interactua... La... Registión... Con la materia... Y así... Adelante... La... Eh... El sol... Tiene... La pan en chica... Tiene un cor... Eh... Radiativo... Principalmente... En un grupo... Que tiene... Convección... En el caso del sol... Eh... Pan... Son un solo... Los tratos más externos... Unos puntos... Percentajes... De... De la masa... Que está involucrada... Pero... Siendo que la masa... Afuera... Eh... La densidad es muy baja... Se puede comprender... Que la... Convección... Esterna... No es exactamente... Poco... Poco kilómetro... Ma es bastante... Estensa... Y... No es... Limitada... Solo... A la parte... Perfettamente... Solo... Afuera... Eh... Un... Otro punto... La segunda... Varia... Masa... Tenemos... La masa... De la masa... De los dos... También... Va a ser... El cien y cien... Meo... Masa... Poco mas... Que solar... Meno... Que poco mas... Que solar... Que solar... tenemos que la cadena de protones y en el medio hay una sobreposición entre los y en el medio hay una sobreposición entre los, entonces hay un andamento, una más fuerte, y en el medio, y en la marcita que tiene un límite, porque el límite es la transformación de 0.08 es parte simplemente de las reacciones nucleares. Eso tiene todas las varias influencias, porque, bueno, el CNO tiene una cosa con la temperatura, va a producir mucha energía, y, de posiblemente, es una razón más para tener la convocción en la parte interna. ¿Alguna diferencia de esto? De esto, porque, ¿qué diferencia tenemos entre tener un cuerpo radiativo o convectivo? Un cuerpo convectivo consuma de manera uniforme toda la parte donde hay condición, mientras un cuerpo radiativo consuma desde el interno hacia afuera. De consecuencia, si expande la parte, un núcleo radiativo prácticamente construye de manera compacta, entrega casi, al final, directamente un núcleo perfectamente composto de helio. Esto radiativo construye esto, un núcleo, parte del puro helio desde el interno hacia afuera. Y, de la razón, porque, en el CNO, podemos notar que la... ¿De esta nueva? La estrella macina tiene un núcleo radiativo subveniente perfectamente poblado, e quello che serve corrispondente en la estrella massima, lo que pasa es que cuando hemos visto la... Después, cuando el núcleo que se está comprimiendo, va a tener una... Es bastante iso-terma, porque no está produciendo energía, de consecuencia, este es poco se termaliza. Desde que la masa es demasiado grande, no va a tener bastante fuerza, bastante presión, para mantener el peso del núcleo. De consecuencia, va a colapsar. Y, obviamente, las estrellas que producen, más o menos, un núcleo masivo, son las que tienen un núcleo competitivo. Porque cuando se forma y se apaga la región nucleare en el núcleo, ya aquí en una masa bastante elevada. Mentre la estrella con el núcleo radiativo lo costruye lentamente, de consecuencia se mueve de manera más calma hacia allí para la contracción. De consecuencia, la estrella masiva, como el núcleo competitivo, se mueve directamente hacia la zona de la línea de Yashi, para una fase del gigante ruta. A ver, la parte de... El problema es el 1.000, pienso que no haya mucho que aclarar. Ya, ya lo calculo, se han visto cuánto deberían ser los núcleos. Ok. Conociendo los núcleos, pensando cuánto deberían ser los núcleos producidos. Conociendo los núcleos. Que lo que se dieron a medir en realidad era diferente. Se producía una cierta cantidad sin acabamos de meditarse. En varios. Los núcleos. Y al final, la solución es que el núcleo tiene la talamasa. Se mueve entre los varios sabores que tienen. El electrónico, el caónico, el muónico. Y de consecuencia, eso es tira porque el neutrino, que en esas se miraba, pues, efectivamente solo el neutrino electrónico, nosotros no se veía... Esto no sería solo un tono, sino solo una parte. Esto porque los otros estaban mudando, se estaban transformando en otro tipo de neutrino. Esto por efecto son los cuantos. Es como cuantito. Fase de la gente roca. La estrella. Sub. Mi enamoro un poco mejor. y la grieta roca, siendo que la línea de yashi, lo que pasa es que se contrae, el núcleo se calienta por la contracción, pero teniendo un equilibrio hidrostático entre el núcleo y el núcleo, lo que pasa es que el núcleo se contrae y se calienta, el núcleo se calienta, el núcleo se calienta, el núcleo se calienta y se calienta, el núcleo se calienta y se calienta por la contracción. La contracción se instaura, hay una introducción que entra rápidamente y llega hasta el núcleo en el núcleo, 農 raining en el núcleo se calienta por la encarnidad, por el núcleo se calienta, Y arriba, según se encender un hidrófino y una célula, la confección penetra al interior y mezcla con un hidrófino hasta llegar a la proximidad del célula de hidrófino y lleva a la superficie para una parte de los elementos que se ha el cambio de vino a la célula de hidrófino, que está quemando, en este caso, prácticamente siempre la célula que no existe en el SNO, esto porque abajo la temperatura es muy elevada, el pueblo está tratando de llegar a los 100 millones de kilómetros, de consecuencia, si es calentado decenas y decenas, de 30, 40 millones de Kelvin, y de consecuencia, el pueblo que está viendo el CMCDO, eso lo hemos visto, acaba un cambio en la composición, principalmente en la cantidad de nitrógeno, un cambio en la cantidad de carbono 12, carbono 13, y el cambio en el oxígeno, de consecuencia, hay la confección, lleva materiales, de lo que se llama el dragato, con un pequeño cambio de la composición química en la superficie de la estrella. Esto es un concepto que se tendrá a tener en la memoria para el tercer módulo cuando tendremos a ver la espectroscopía y los estudios de la fotosfera en la estrella. El mezclamento que causa la convicción, de manera que fuera de la estrella tenga una mayor cantidad de hidrógeno, porque obviamente consuman, consuman, consuman gradualmente también hacia afuera, no hay que crea, especialmente en el caso del hidrógeno, una oca muy delgada, y penetrando, rimescolando, causa que la célula se encuentre con una buena cantidad de hidrógeno disponible, de consecuencia, la estrella está subiendo, porque está aumentando su núcleo de helio, que se contrae viviamente, porque se acrece la masa, el gas es detenerado, políctropo de 1.5, de consecuencia, el radio y la masa son conectados de una manera inversamente proporcional, mayor la masa, menor el radio. De consecuencia, más yo pongo material al núcleo de helio, más eso se contrae. Contraéndose se calienta, y de consecuencia el gas afuera se expande, y lo que yo tengo es exactamente unas estrellas que se ponen siempre más que un minuto, porque se senten más grandes y gigantes. Se habla de cientos de rayos colares, son estrellas que más o menos parten como un grande punto del sol. Subiendo, por eso el mezclamento de toda la conexión hay, la célula se bloquea mediamente, no se expande mucho hacia afuera, para el proceso hay que lo que se llama el bump, hay un momento donde sube, baja y sube, entonces tenemos una subravencionada, y después sube hasta encima. Como se había mencionado acá, justamente no. Acá. En esta fase hay un quinto solar bastante fuerte porque el gas es frío, el nullismo de un impacto bastante, más esta parte externa, la parte externa de consecuencia la parte del agua aumenta, y hemos visto que el agua aumenta, disminuye con la temperatura, de consecuencia la estrella se acerca bastante al público de Eddington, y de consecuencia tiene un fuerte aumento solar que pierde grande cantidad. Y es la razón por qué una estrella del 0.5 no logra producir el núcleo del 0.5 porque el nivel no logra ser todo consumido porque hubo una cierta parte del estado. ¿Qué pasa cuando el núcleo interno llega al 0.5? Que la contracción permite llegar la temperatura de 100 millones más o menos de K y comienza a accederse la razón del helen. El gas degenerado tenemos una situación de instabilidad, un runaway termo nuclear, un que se llama el helen flash. Improvvisamente hay una fuerte producción de energía, no al centro-centro de la estrella, porque como habíamos mencionado, alta temperatura, alta densidad, el centro va a producir muchos neutrinos que se escapan y causan un enfriamiento del centro. De consecuencia, la parte más calida es un poco más afuera, más o menos como un cuarto. O cuarto de la masa, en realidad. Allá hay partes nucleares que se propagan rápidamente porque literalmente es casi una explosión. Una producción extremamente elevada. 10 a la 9, 10 a la 12, en unidades solares, quiere decir cuanto a una galaxia. La monestad externa se queda pero solo de uno, como lo pueden ver, miles de, nos va arriba de unidades solares. Esto porque casi toda la energía se va sin romper la degeneración. Los electrones necesitan mucha energía para ser puestos y tener una energía térmica mayor que la energía de Fermi, de consecuencia, que tiene un comportamiento similar a la mecánica de Maxwell-Boltner. De este punto, y de esta es también la razón, porque el TIP, 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 tiene prácticamente una luminosidad fija. Esto porque todas las estrellas prácticamente son iguales, con 0.5 masa solar en el núcleo, más unos décimos de masa, para las estrellas de masa chica, unos décimos de masa iniquilu. La estrella se baja y se va, el núcleo se expande por la metodentratura, porque pasa al gas degenerado al gas ideal. Expandéndose el núcleo, el ingrupo se contrae y se forma una estrella de ramurito en parte. Algo palestido también es una masa intermedia, debido a que yo se contrae y no es el gas degenerado, generalmente no sube por todo una rama gigante, pero al punto llega hasta que el núcleo se genera simplemente energía, semente temperatura, se genera solo un núcleare y se genera un gas. Esto tiene que ver con un núcleo. Un núcleo. Un punt da uninder aquí. Para seguir con el núcleo. más o menos cinco más solares intermedia, niega, sube poco, comienza a encender el el elio, y se mueve, se mueve adattándose similmente al rama de esta parte. Pero se ve bien un poco menos esteso. La rama de esta parte hace bastante esterna, y también las estrellas que cruzan la sequencia principal. Y la posición del sol temprano depende de varios términos, principalmente de cuánto ha quedado, más delgado, más elevado al sur, obviamente, porque veo el estado más caldo abajo, pero hay menos material arriba de la selva de hidrógeno. Terminado esto, la estrella se re-evoluciona, similmente, porque tenemos un core de carbonio oxígeno, que es contrario, similmente a antes, es un core de polizotermal, de consumente como la masa-limite, en este caso simplemente cambian los valores. Tenemos la mercancía del nivel, que es más o menos igual, la masa media del core, en este caso, está aumentando, porque, digamos, la masa aumenta, porque, siendo que el carbonio la tenemos, no, 4, pero tenemos 12 o 16, porque la masa de una particola es, la masa, efectivamente, el núcleo de los iones de carbono y oxígeno, mientras la cantidad de partículas son uno, un núcleo más dos electrones, de consecuencia, más seis electrones o más ocho electrones. De consecuencia, cuando terminan los septimos, que es puro carbonio, que, como pueden ver, es casi dos, que no es 1,7, pero 1,3. Obviamente, aquello del core, de consecuencia, la masa-limite, la salida del machica, y es bastante menos tiempo para que el mayor core comienza a contraerse, y tenemos la estrella de una rama sintotica, de manera similar. La cosa que me cambia es que, en este caso, tenemos la doble parte de Shell, con el termal pulsis. En este caso, en este caso, hay una rama sintotica, y tiene varias, una rama sintotica un poco más desordenada, esto porque el termal pulsis causa la estrella de expandencia contra ella, esto porque tenemos la varia seguencia de las varias células, digamos, se acaba la célula de Elio, entonces hay la célula de Elio que va adelante y produce Elio mientras se aleca, que continúa a quemar el material, cuando el Elio es suficientemente masivo, se calienta con la parte interna, se encenden las relaciones nucleares, la célula del Gana, que, similarmente a quemarse de un gas degenerado, esplosiva, causa una fuerte tensión de energía, esto causa un calentamiento de uno strato arriba y su expansión, la célula de Elio se apaga, porque se está expandiendo, se está muriendo, hay la célula de Elio que continúa, después, calentando la parte interna, la célula de Elio, la célula de Elio se resente, y después la célula de Elio, consuma el Elio con los residuos, porque consuma en manera muy muy rápida, la célula de Elio tiene una dependencia, la famosa luz, que es la parte más calida, que es la parte más calida, mientras la célula de Elio se resente, se llama a un índice de 20-40, basta con un poco de temperatura, pero siempre una bastante elevada, que lo se está haciendo, son temas rápidos. Además, la aparenta de masa, la energía producida por la célula de Elio, que es un décimo de que el hidrógeno, de consecuencia, se demora también menos tiempo para mantener el flujo. Con esto, un baile, entrenados en Shen, hay también que el influjo, de consecuencia, hay expansión, un incremento externo, con, se puede ver, una temperatura más baja, de consecuencia, mayor gradiente, y hay lo vale que no en el Vájado, los y tres, en el Vájado, el Vájado, no. especies con el drag-up de la Peerly, junto al QJ en Brunch. Van a no ser el único drag-up, hay el segundo, el tercero, el tercero, el cuarto, y esto causa un, es similarmente al primer drag-up, pero mucho más intenso, de consecuencia la composición de la superficie es muy diferente. De hecho, mirando por bien, se puede distinguir fácilmente el tipo de la Peerly, el drag-up de la Peerly, el drag-up de la Peerly, y es la razón porque si quiero saber la composición de la estrella de un cumulo, mirar el drag-up de la Peerly, y no el drag-up de la Peerly, porque tengo la composición completamente cambiada en el elemento de la Selella. Hay parte también por el terroño, porque tiene, aparte del cicloseneo, hay parte de contaminación por los productos de la estrella. En los varios termalpulsis, el vento es bastante fuerte, más o menos, un millón de décimo de masa solar por año, que es enorme, porque es el Sol para el 2014. Acá, si está un millón de años en esta parte, pierde una masa solar, que no hay. Y, a un cierto punto, la siniestra fue lo que se llama el supervento, y la estrella de la rama sintótica estaba perdiendo mucho material afuera, en este punto, el vento es tan fuerte que causa una, prácticamente el distante, una separación desde el desenvolvimiento del core, no, la de la Sele, del hidrógeno, y el material expulsado, y es aquello que causa, en este caso, la formación de la luz planetaria. Hay parte del cascarón de un gas que se expande, que es iluminada por el interno, y por, sin la presión del gas, se expanden inmediatamente, entonces la parte externa se contrae, se pone siempre más cálido, y la tradición que llega en el radio X, que ilumina el cascarón que se está expandiendo, que absorbe, se unitan los elementos, o van a orbitar el muy elevado, y decaen, de consecuencia, también es la cascada, y de consecuencia, emiten al lado de uno mucho más bajo. De consecuencia, tengo esta esfera con colores también bastante lindos, que lo había mostrado. Esta no es cargada del sistema, con el cortejo. Tarde a poco. Principalmente, la clásica forma de la luz planetaria es este anillo, y después esto te lo llamo planetaria, porque me viene a casi no tan mejor. Hay un punto luminoso que tiene un anillo de gas, y de consecuencia, al momento pensaban que fuera un anillo de gas real. Y en realidad no es una esfera, pero realmente solo acá, la densidad es más alta, que lo puedo ver mejor. El cortejo, además esto son las máquinas de funda ahora. Ellos miraban a los ojos, y literalmente había solo una línea. El resultado es que se queda dentro el cortejo, con la scella que está uniendo adelante y este gas que se espalda. Este gas que se espalda es un material que después va a enriquecer. Esto porque en la fase de la Francia de balloon branch , con las cellulas del helio y de mel. Y El hidrófino se llama conocer una serie de varios elementos que están metintando el vehículo, Que es el tesículo y ven semi-de-hal連de de gas añadidas que se predicaba con el nitrófino . a la superficie, que lo salva del proceso, de ser destruido, y de una fuerte contribución al medio interstellar. Este material processado, como estoy en el requisito para la convicción del material de la Loftshell, y producido con, en caso de la producción de neutrones, la Shelle de Helio, el elemento del proceso S. Al final, la Shelle mantiene una cierta temperatura, mantiene un inoxidato, la Shelle va adelante a continuación. La temperatura es siempre más cálida, esto porque la parte que ha quedado arriba es siempre menor, se ve siempre la parte más cálida, hasta que la Shelle son el mazano delgada, milésimo de masa solar, no ofre más a mantenerse incendida y se agotan. A este punto obtengo simplemente un core con arriba de un strato de gas intermedio, un core degenerado de carbono de oxígeno, depende un poco de las varias características. Acá, tanto para tener una idea, dependiendo de la cantidad de helio inicial, vamos a tener que sea de carbono, la cantidad de carbono de oxígeno, facilmente se encontramos en la situación de ppt. Esto para la single masa solare, ¿cómo evoluciona? Nella varia... una cantidad de atleta de hoja, pero que no es el que no es eso, es en el espacio Oeste de en el ADN. La ppt. La ppt. la ppt. la ppt. la ppt. Siendo que el rayo depende de la masa, un rayo constante y tenemos líneas de enfriamiento como para entre ellas, pero no muy distantes porque la masa no haría mucho. Esto porque tiene una masa límite, que es la masa de Centra Seca, que es 1.4, si fuera mayor la estrella se contrae via y continúa produciendo la acción nucleare y se está explotando, como pasa por ejemplo al Bernardo del tipo Ia, esto porque requiese de materiales de una compañera o hay la fusión con otra línea de una blanca. Bueno, la otra exclusión, como hemos mencionado en el último, ha hablado bastante, es la supernova, el tipo II, tanto para recordar. También en la nana blanca tenemos dos distinciones, tenemos una distinción en una blanca que puede ser solo el helio, que son formadas de la estrella más chica, el 3.0.7, que puede ser que o suben con la rama gigante y se quedan allá hasta que pierden todo el material externo y tienen un ruto similar, pero no pasa, no es que tienen un uso sanitario, no es que logran perder tanto material. Se me ha quedado, aunque el flujo es bastante constante, no hay un par de que improvisan. O se son mucho más chicas, 0.5, 0.4, que son, en intento de ser conveniente combustible, simplemente se forman directamente en un gas, que es el núcleo del helio degenerado y se mueven hacia la secuencia del cooling de la nana blanca. Entonces, primero tenemos una nana blanca de helio, la menos masiva, con masa inferior al 0.5, con masa solares y arriba una varia más mayor de la nana blanca del carbonio externo. Estamos terminando, el otro similar, la nana blanca de oxígeno puede tener dos características, una con línea de hidrófeno, porque ha perdido el hidrófeno mientras la selva de hidrófeno estaba funcionando cuando se estaba funcionando cuando se estaba funcionando la selva de helio, pierde en particularmente un nivel de hidrófeno y, de consecuencia, sin línea de hidrófeno. Simplemente, los supernovos del tipo primo son que es sin línea de hidrófeno y el segundo con línea de hidrófeno. Quello que cambia es, por ejemplo, la... A ver... Tienen un grupo de hidrófeno, el primo A son en una blanca que explotan, Entonces, no tienen un grupo de hidrófeno suficiente para producir líneas. O son estrellas, tipos que han pasado por la fase de los trayectos, que simplemente han perdido buena parte, casi todos, con el grupo de hidrófeno. Entonces, simplemente cuando explotan, no tienen más hidrófeno en la superficie para producir líneas. Llegamos a la 11-10, entonces, paramos acá. ¿Se entienden algo que quieren aclarar? Preguntarme. Acá le puse los apuntes. Esos son de los slides de un curso que ha hecho la persona Moyano hace un par de años. La primera vez que he visto la Estrofísica II que hablaba. Son interesantes porque hay algunos conceptos más que pueden interesar. Son verdaderamente los planetas, los palentésimos, no tuvimos tiempo para hablar. Y hablan de algunos conceptos más. Tal vez hay también algunas imágenes que pueden ser un poco más de ahí. Acá son las que he mostrado. Y las imágenes que no son en el pre-almic. Que en la otra edición que tiene se ven bien las imágenes. Le puse también estas. Reis sacando la foto. Y son bastante buenos para ver. Todas las razones de las variables. Las variables la usen para interesar. Y hay que conocer un texto porque en el texto no habla de la pirámide, no habla de cualquier proceso de sanatrase. después de la prueba eso ya aparece pero no hay nada porque no hay aún es un nudo en pet no hay que ver si tienen preguntas como en el correo me pueden preguntar el correo voy a subir un video pero no me hagan pregunta en la mañana del miércoles en teoría pueden hacerme preguntas durante la prueba para comprender mejor las preguntas trataré de ver que no hayan problemas o han actualizado la planificación didáctica aunque se ha encontrado que efectivamente me ha escapado una semana hay tres clases más porque acá pasa de 12 a 13 no hay una semana y media ah sí, va bien la ho obtenuto conferma el DC8 no va a no hay clases esta clase no no existe o han actualizado para recordar algunos parte del reglamento general de la docencia de tracerado que alguien se ha olvidado de algunos detalles esto es todo nos vemos a la prueba hasta luego si tienes preguntas si tienes preguntas me envía por correo y me voy a contestar y me voy a contestar y me voy a contestar y me voy a contestar